En Nicaragua, siete miembros de una misma familia, entre ellos tres menores de edad, perdieron la vida este sábado carcinados en su casa de Managua. Todo ello en un incendio provocado que coincide con una nueva oleada de protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Las causas del incendio de esta casa de tres pisos, donde también existía una fábrica de colchones, siguen sin estar claras. Si no pudiera hacer algo humanitariamente, no los dejó la policía. Los atacó con los paramilitares, los agarró, los tiró a matar, aquí están las evidencias. Durante el sábado, en esta misma zona, otros dos hombres fueron asesinados y quemados a plena luz del día, en lo que es ya una de las jornadas más sangrientas de la crisis política que atraviesa Nicaragua desde el pasado 18 de abril, a raíz de unas fallidas reformas de la seguridad social. Desde entonces, según los organismos humanitarios, unas 200 personas han perdido la vida, la mayor parte de ellos civiles.